Hola que tal chicos, hola a todos les saludo de su compa y amigo Turbo Commander, que onda mi brother como estan, espero que esten muy bien, aqui estamos nuevamente con otro video mas para canal, en esta ocasión vamos a hablar sobre un nuevo robot que acaba de crear Pixonic, es un nuevo robot, yo le diria el puerquito, mira nada mas que chula de robot, se ve muy cool curioso el robot, se ve como un puerquito o como un armadillo, no se pero se ve algo asi, vamos a hablar un poquito sobre este nuevo robot, este nuevo robot ya viene integrado con escudo fisico y tambien tiene anclaje para 4 armas, 3 ligeras y una pesada, este robotito tambien a la hora de activar su habilidad, se activa el face shift, el face shift es una habilidad donde no puede recibir ningún daño, tampoco daños negativos o efectos negativos no puede recibirlo en esos momentos y a la misma vez viene integrado como un círculo, como un rayo de circulo como el titan kit mas o menos, imagínense eso mi brother, donde va haciéndole daño al enemigo, en esos momentos estando activado en face shift y luego con ese círculo que puede hacerle daño al enemigo, imagínense mi brother, que tan potente podría ser este pequeño robotito, la verdad no lo veo tan fuerte ahorita, pero ya me lo imagino cuando salga en el juego y luego estando el MK3 potente, potente, bueno el enfrentamiento de la habilidad dice que es de 7 segundos y la duración de la habilidad es de 5 segundos, tiene una vida de 130 mil 800 en nivel 8 y tiene la velocidad de 49 kilómetros por hora, tiene la principal habilidad que se llama electric shift, electric shift es de lo que le estaba hablando a mi brother, tiene la habilidad del face shift y el círculo que va haciéndole daño a los enemigos, al final de que se termina la habilidad, todo lo que recibieron daño sobre ese círculo recibe el efecto de bling, es lo que estoy viendo mi brother, así lo tengo equipado ahorita, vamos a ir al campo de batalla para que le echen un vistazo, bueno, ahora si volvimos a caer otra vez al mapa llamantá, ahora si con enemigos, para que tengan una idea de lo que les acabo de explicar sobre el otro mapa mis bros, ahora si lo vamos a ver en vivo y en directo, ok, ahora si vamos a caer por acá, miren nomás lo que están haciendo los aliados, por esta parte no hay nadie, y los demás, ahí se quedaron ya, mira, comenzó lo que es el mundo de camper, pero no se crean mis bros, no todo puede ser de camper, ya hay puntos de teletransportación, miren nomás al furry, échale un vistazo al furry, se aventó, chequenlo cuánto va a durar, chequenlo nomás, ahí viene uno por aquel lado, bien, está campeando, por esta parte, ahí anda los brodies, el furry, ahí está por aquel lado, pero ya ha hecho pedazo, bueno, se destruyó también el bro, no lo aguantó, bueno, ahora si vamos a avanzar con este robotito, esa es la habilidad que tiene, mira nomás a Loki, aunque tenga, sigilo, no le va a ayudar mucho, ok, bien, bien, vamos a ir por él, ah, por él, se va a querer teletransportar, bien, bien, me están disparando por aquel lado, creo que me van a hacer pedazo, ok, vamos a avanzar por esta parte, a ver si alcanzamos a teletransportarnos, bien, se parece que no, parece que no, ok, vamos a ver la habilidad, bien nomás, a Loki, a ese Loki, bien, se salvó Loki, va a tratar de repararnos, vamos a tratar de encontrar el punto para dispararle, ahí está, eso es todo lo que hizo Loki, si me entretuvo un poquito, esta es la habilidad de lo que les estaba hablando mi bros, a la hora de presionar la habilidad, el robot activa face shift, y el círculo que le va haciendo daño al enemigo, bien, ahora sí, por lo que estoy viendo, estando por este punto, no puedes regresar al punto donde iniciaste, es lo que estoy viendo, es un punto muy importante también, a lo mejor uno piensa que a la hora de ponerse por este lado, avanza por aquel lado, lo que no sé es que si el enemigo puede usar los puntos de teletransportarse hacia uno, eso es un punto muy importante también mi bros, hay que estar al pendiente también de eso, ok, a por él, a por él, se llamaba Loki, bueno, me han reventado, ok, ahora vamos a llevar al nuevo robotito con esta equipación, excelente, hacia el centro nuevamente, y para adentro, bueno, vamos a parar aquí al, al serafín, bien, ahora sí vamos a pasar por esta parte, rayos, 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 ok, usamos un face shift, bien, me han reventado, ok, ahora sí vamos a usar el otro robotito, vamos a usar la teletransportación, vamos a avanzar por este lado, ahora sí, vamos a teletransportarnos, a ver qué tal nos va, bien, ahora sí ya que avanzamos un buen tanto, vamos a quedar acá, bien, bien, hemos tumbado al serafión, al serafión, ok, vamos a dispararle aquí al enemigo, se ve muy interesante el nuevo mapa y amantado, ya que el camper está disparando por esa parte, pero gracias a la rampa nos ayuda a proteger, para que no nos hagan mucho daño, bien, bien, vamos a quedar por esta parte, porque es mi último robotito, bien, vamos a bajar por esta parte, y eso nos ayuda, a protegernos del enemigo, gracias a la rampita, ok, vamos a ir en esta parte, hacia el centro va avanzando, un, vegemón, le vamos a dispararle, ahí está, se ha ido, está avanzando otro, bien, bien, estamos por esta parte, ahora sí le vamos a poder disparar al enemigo, esa equipación que trae vegemón, viene potentísimo, me parece que son las flugs, de volada, a lo seguro, mi bro, los campers, pero, no se habían dado cuenta, que tienen las rampitas, eso ayuda mucho también, ok, vamos a bajar por esa parte, bien, vamos a quedar por esa parte, estoy rodeado totalmente, bien, me ha hecho pedazos, vamos a desplegar por esta parte, ok, ahora sí, bien, bien, a ver cuánto dura mi charanga, ok, le tiramos el poder de la nave, bien, bien, rayos, 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 me agarró a Yomín, da mi chance, bro, da mi chance, me van a reventar, me van a reventar, necesitaba, eliminar a esa Yomín, pero ya no pude, mis bro, ya me reventaron, me van a reventar, todo por este bro, y no me dio chance, para acomodarme, bueno, mis bro, así está la partida de hoy, es lo que quería explicar, sobre el nuevo robot, puerquito, el robot, puerquito, que acaba de crear, Pixone, y aparte de eso, hay otro tipo de robot, que todavía, no ha salido, en el test server, mis bro, pero, ahorita estamos viendo, a Angler, el robot, puerquito, que viene, equipado, con tres armas ligeras, y una pesada, está muy chulo, el robotito, la neta, mis bro, miren nomás, lo vas a ver más de cerca, wow, que bonito el robot, bueno, mis bro, espero que les haya servido, de mucha, esta información, mis bro, y si es así, dejar su suculento, like, y nos vemos, hasta la próxima, se me cuida mucho, chau chau.